Hola TecnoFriends, una vez más les agradezco por visitarme en mi canal al cual les invito a suscribirse. Como siempre, soy Jimena, su servidora, trayéndoles un video referido a Chromecast. En esta ocasión quiero mostrarles cómo configurar y enviar videos desde la zona Wi-Fi portátil de su smartphone. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto posible? Si en un video anterior enfáticamente decía que no era posible desde el mismo celular. Pero si hay una manera y se los muestro. Así que, ¡empezamos! Para comenzar necesitaremos la intervención de dos celulares, uno para emitir la zona Wi-Fi portátil y otro celular para configurar Chromecast y desde luego enviar los videos al televisor. En el primer celular, antes de configurar la zona Wi-Fi portátil, les recomiendo comprar paquetes de internet para economizar un poco el consumo de megas. Dicho esto, continuamos. Nos vamos a la sección de ajustes, seleccionamos la opción más, presionamos sobre la opción vinculación y zona Wi-Fi. Elegimos configurar zona Wi-Fi. Y en esta parte colocamos un nombre de nuestra preferencia y le asignamos una contraseña. Para más detalles, desaparecerá un video de sugerencia en la parte superior donde les explico a detalle cómo configura la zona Wi-Fi portátil. Finalizada esta parte, le decimos guardar. Seguidamente, activamos la zona Wi-Fi portátil. Acto seguido, activamos el internet o tráfico de datos móviles. En mi caso, está en la sección de accesos directos. Ahora, con el segundo celular, lo que tenemos que hacer antes de configurar Chromecast es conectarnos a la red Wi-Fi de la zona portátil. Así que nos vamos a la sección de ajustes. Elegimos Wi-Fi. Seleccionamos la red Wi-Fi, que en mi caso se llama zona Wi-Fi Sony. Colocamos la contraseña. Y procedemos a conectarnos. Una vez conectados y con acceso a internet, nos vamos a la aplicación Google Home. Lo abrimos en la parte inferior derecha. Ingresamos en esa parte para seleccionar la opción Configurar o Añadir. Nuevamente le indicamos Configurar dispositivo. Seguidamente le decimos Configurar nuevo. Continuamos con la opción Siguiente. Empezará a buscar a Chromecast. Una vez detectado, nos pregunta si queremos configurarlo. Y le decimos que sí. Aguardamos unos minutos. Y luego la aplicación nos dirá que está conectado a Chromecast. Por lo que inmediatamente nos preguntará si el código del televisor coincide con el código que nos aparece en el celular. En nuestro caso le decimos que sí coincide. Luego nos sale un mensaje de que ayudemos a Chromecast a mejorar. Y como somos colaboradores, le decimos que sí aceptamos. Seguidamente saldrá un mensaje acerca de que Chromecast se ha fabricado en otro país y es posible que no funcione con nuestra red Wi-Fi. Simplemente le indicamos que deseamos continuar. El siguiente paso es conectarse a una red Wi-Fi. Y como es de esperarse, le saldrá el nombre de su red Wi-Fi portátil del celular que está emitiendo la zona Wi-Fi. Es decir, el primer celular. En mi caso está con el nombre de zona portátil Wi-Fi Tony. Lo seleccionamos y le decimos siguiente. Y nos preguntará si queremos usar la contraseña de la red Wi-Fi guardada en nuestro smartphone. Y por comodidad le decimos que sí. Así que presionamos en siguiente. Esperamos un momento para que termine de conectarse. Y cuando este proceso concluya, en el televisor notaremos que se ha conectado correctamente. Porque sale un mensaje en la parte inferior izquierda que Chromecast se ha conectado a la red Wi-Fi llamada zona portátil Wi-Fi Tony. Lo que queda por hacer es comenzar a transmitir. Así que lo que haremos será dirigirnos a la aplicación de YouTube. Notarán que en la parte superior aparece la señal de transmisión de Chromecast. Representada por este cuadradito. Lo presionamos. Y seleccionamos el nombre de nuestro dispositivo. Acto seguido elegimos el video para poder verlo y pues le damos en Reproducir. ¡Hola a todos! ¡Bienvenido de nuevo! Gracias por visitarme otra vez. Hoy quiero mostrarte en unos sencillos pasos la configuración de Chromecast. Así es como finaliza este video amigos. Es una alternativa que les propongo para que puedan disfrutar de Chromecast con la zona portátil Wi-Fi sin la intervención de router o modem. Dale like si te gustó el video. Te animo a realizar esta propuesta y que me cuentes que tal te fue en la sección de los comentarios. Recuerda compartir esta información con quien lo necesite. Y quiero despedirme diciéndoles, I think being in love with life is a key to eternal youth. Creo que ser enamorado de la vida es el secreto de la eterna juventud. Sonríe más y sé feliz. Que tengas un grandioso día y hasta pronto. Bye bye.